Música Aquella noche en Belén pasaron cosas el Señor habló e hizo sentir su voz ahí llega tu Salvador a ellos se los llamará Pueblo Santo redimidos por el Señor es cierto en la misteriosa noche de Belén nos ha nacido el Salvador del mundo sí, Dios interrumpió el silencio de siglos y comenzó a hablarnos por medio del niño nacido en Belén nacido para rescatar lo que había de divino en el hombre y lo que el pecado nos robó con la pobreza de esta familia obrera nos dice de la preferencia de Dios por los humildes y Dios habla las circunstancias que rodearon el nacimiento una cueva compartida con animales porque no había lugar para ellos nos habla del cuidado que Dios tiene de sus hijos forasteros de los refugiados los migrantes y hombres y mujeres desesperados que van por el mundo esperando que se les abran las fronteras en busca de trabajo y una vida digna los que están en situación de calle y muchos de nosotros los miramos sin hacer nada este niño viene a renovar con autoridad la doctrina del prójimo la doctrina del semejante y es el unigénito entre muchos hermanos acaso para que el que escucha su palabra y la ponga en práctica entienda de una vez y para siempre su mensaje de fraternidad universal y nos descubra la verdad que todo hombre toda mujer es mi hermano, mi hermana, mi madre como él mismo lo enseñó en esta cátedra el Papa Francisco durante el tiempo del Adviento o en alguna Navidad ustedes saben que el Papa sigue inventando palabras algunas las creó aquí entre nosotros Primerear, por ejemplo no está en el diccionario nos decía en este tiempo que mirando el pesebre hay una sola actitud a la cual está llamado el cristiano y la cristiana la de apesebrar el corazón palabra nueva pero se entiende, ¿no? apesebrar el corazón hacerle humilde pobre, sencillo dispuesto a las cosas de Dios aceptar la vida como viene en una cueva nació Jesús por nosotros siempre me pregunto ¿por qué la iglesia durante tantos años la iglesia pedagoga todos los años nos vuelve a pasar por este misterio? ¿no será acaso para que creamos que de esta noche vivimos que no debemos esperar un Santa Claus para que nos haga ricos o nos dé un lindo regalo? ya tenemos el regalo de los siglos es Jesús el Salvador ¿no será acaso para que no esperemos otra suerte que la suerte que nos trae Jesús? para que no esperemos ninguna suerte sino la salvación que nos trae el Maestro todos los años la iglesia nos vuelve a poner frente al pesebre ante el misterio de la Navidad y nos vuelve a poner ante la alegría para que la recuperemos alegría de la buena alegría de un niño envuelto en pañales este es el que dijo yo doy la vida por mis amigos en el mensaje de Navidad que grabamos yo les transmitía este pensamiento cortito en Navidad hacemos fiesta porque Dios se hizo un niño y vino a compartir nuestra suerte en familia lo asombroso es que se quedó entre nosotros y se deja encontrar en cada hermano que necesita ayuda en estas fiestas no olvidemos al pobre y al enfermo que tenemos cerca siempre podemos dar una mano y entonces Dios entrará en tu casa en tu corazón y bendecirá tu mesa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.